Plátano extradenso no es una variedad de la especie, sino una tecnología de cultivo. El campesino Víctor Armas, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Israel Oliva, de Las Palmeras, en Bayamo, bien sabe de ello. En estas áreas ya que he cosechado, bueno, ya yo en otros años he sembrado plátano y lo he cogido a más de 46 toneladas por hectárea. Este campesino es uno de los tres del país que pretende lograr la siembra de 100 hectáreas de plátano extradenso y se inserta en el programa de la provincia para la campaña de frío. En lo que queda de este año yo tengo el proyecto de sembrar las 100 hectáreas escalonadamente. Voy a sembrar ahora, en la próxima semana, voy a sembrar 6 hectáreas y de ahí vamos a hacer un plan, mes a mes, sembrar las 100 hectáreas dentro del año. Para eso cuento con el combustible que es lo que más podía hacer un obstáculo. Y la semilla, tengo ya el 50% de la semilla y el otro 50% de la biofábrica. En la finca Medialuna existen hoy 9 hectáreas sembradas con la tecnología, usando los clones de plátano vianda FIA 04 y FIA 21. Hemos escogido sobre todo cuatro clones principales, dos clones de fruta, el FIA 01 y FIA 02, el 04 y el 21 de vianda, porque son los que tienen mejor comportamiento en el territorio y que tienen capacidad para producir más de 46 toneladas por hectárea. El plátano, en cualquiera de sus variedades y tecnologías de cultivo, necesita abundante agua. Tengo un buen abasto de agua del río Cautillo y estoy electrificado con dos turbinas. Abundante agua, experiencia en el cultivo e insumos asegurados prometen buenas cosechas. Arduo trabajo por delante tienen los plataneros granmenses. Buena suerte en sus propósitos. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.